Caja de sorpresas, mira, no está mal Nos hemos perdido un poco el efecto, a ver si lo pueden volver a hacer aquí cerca de nuestros estos Ahí va la primera, que va la jefa de la banda Ahí va la jefa de la banda Ahí va la jefa de la banda Bonito efecto, bonito efecto, si señor Muy diferente, no? No me parece que me gusta el sitio No me parece que me gusta el sitio No me parece que me gusta el sitio Aquí viene la niña esta que viene derrotada, esa de ahí a la esquina viene derrotada ya que no puede con nada. Las hostas nos vuelven a hacer otro efecto también y esa niña que va ahí derrotada, ya vamos. Por ahí ha sido dos maratones. Y estos que van, vamos. Van que no se lo peguen. El grupo de adelante derrotados y aquí que les llevan ganas de farra. Venga, farra y farra y farra y farra. Mira, esto no se ve habitualmente. Me voy a disfrazarlos de la banda de mus. Bueno, el del helicón no puede porque, claro, o tuba no puede porque, claro, se me encanta el instrumento pues no se puede estar ahí todo. Esto sí, qué sé yo. Ahí salió algún colega que ha visto. Aquí llegan los del Rey León. El Rey León, también un clásico en esto. ¡Vamos! Los de aquí arriba son pajaros. Es como si fueran pájaros. ¡Mira, los de V! ¡Qué tiempos! Ahí tenemos los de V. ¡Que salga la baiana! ¡Que me coma toda la baiana ahí los de V! Bueno, los que tenéis menos de una edad no habéis visto esto. con una serie mítica de los de mediados de los 80 que ahora se ha hecho una versión moderna que es V una especie de lagartos que venían del espacio una especie de digamos de nomenclatura de recordando al holocausto y a los nazis que digamos invadían la tierra y en cuatro episodios no los cargábamos luego se hizo más, la serie saló algo más por el elército y demás actores míticos como Jim Bubbler Max Singer que actuaban en esta serie con Michael Ironside que ha sido quizás el más conocido de todos quizás el que más os suene y aquí tenemos a V Diana y sus colegas y ahora hace poco se ha hecho una nueva versión donde incluso ha salido Jim Bubbler haciendo de la abuela de la que los invade ahora ahí estamos comiendo los ratones con las gafas y la escena mítica de comiendo ratones y aquí tenemos bueno ya seguido seguido la vaca que ríe que no sabemos muy bien si se ríe de los de V o sea van con ellos todo un clásico la vaca que ríe con sus porciones ahí van las porciones y estos que no sabemos a ver no sabemos ahora mismo no sabemos llevan el pato mareado ahí son nuevas otra de estas de Noé y ahí hay un oso panda si no otra de Arca de Noé aquí hay animales de todo con caballo y en el medio con caporales San Simón no sé si lo que es Aquí vienen con su ritmo, cariño Estos son de Bolivia, está claro Los conocemos además, estos actuaron Como podéis recordar Los que seguís nuestro canal Estuvimos en el En el veterinario de Bolivia Y muchas de estas chicas No suenan porque estuvieron allí bailando En el arenal, sí, 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 son estos Grupo de Bolivia Más es posible que incluso lleven ahí la bandera nacional O esa bandera es la de Bolivia O es la de... no, no es la de la bandera nacional Sí, señor, marcando el ritmo ahí Esta sí también que tiene mérito Porque llevan aquí, vamos Están llevando 10 kilómetros Ahí están los chicos Por cierto, ahí están los bailarines Que estuvieron en... Que estuvieron en Bilbao Sí, son esos Si veis nuestros vídeos anteriores Los podéis ver Son ellos, son ellos A uno me suena El de la derecha de allí Estuvo allí Además, llevaba otro tipo de traje Iban... Los que iban vestidos de negro Como de... Con los... Con los... Como si fueran... Esto... Bueno, ¿dónde están esas manos? Con la morra De hecho, están así vestidos como si fuera... Bueno, quiero que no veáis un fuerte aplauso A BJ y Nen ¡Venga, chau! No, a BJ y Nen No, venga, no Vete pa' casa ¡Eh, eh, 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 eh! Anda, ¿son el último grupo estos o qué? Bueno, pues quizás sea el último grupo este Creo que dijo 30 y 6 Sí, sí Dijo que le ahora hay Pues sí, señor Han guardado quizás el mejor grupo El mejor grupo más animado Para el último Esto sí que viene Vamos, reventados Pero aquí están Dándolo todo Y ahora desfila el policía municipal El de protección civil Y el resto de toda la fauna del pueblo Que ha dicho yo también Pues bueno Haciendo un pequeño balance, eh, apañero Yo creo que el de la revolución francesa Quizás es el que se deba llevar el precio, ¿no? Quizás el mejor, ¿no? Sí, hombre, para gusto los colores Pero por la elaboración La coreografía La puesta en escena Pues... Deberías hablar más alto Porque no sé si te ha oído alguien, ¿eh? Hablamos Es que claro Aquí también con el ruido de la música Que habla la gente Pues hablamos que igual Ni la revolución francesa Por la coreografía La vanidad Ni la puesta en escena De cómo somos contra Que parece que es verdad Que se lo cree Y eso es importante Y ahora Pues es también curioso Que lo del carnaval Han estado repartiendo Lo que suele ser habitual Y esto Va más allá del carnaval Pues Un papel Aquí Contra El paro Y los recortes Del colectivo de desempleados Que se está Una marcha El día 22 O sea Dentro de los sábados A Madrid Y esto sí que es Que es la marcha Por la dignidad Un poco Pues acceso a una vivienda De los recortes Salidas reales En este pueblo Que precisamente Es donde más tasa De alta de desempleados Hay de Euskadi Por eso Es muy significativo Bueno Por eso Os animamos Os animamos a ir Y aquí os lo enseño El colectivo de desempleados En el Estado Esto sí que es Valiente Y irá Pero esto ¿Qué van a hacer? Dinos Dinos ¿Qué van a hacer? Pues lo que proponen Es una marcha Que van a poner autobuses El día 22 De marzo Que el sábado Se irá a Madrid O sea El 22 de marzo Va a haber una gran manifestación En Madrid Y es si pilladamente Se irá de toda España Y es solamente Que estos colectivos Se suman a esa marcha Desde aquí Eso es Que se llama Contra el paro Y los recortes Y animan Realizaremos A pie Incluso De distintas Que partirán De todos los territorios De la península O sea Que es un poco global Y los desempleados De ese Estado Como colectivo En el tipo de desempleo La alta tasa De desempleo Pues es una buena iniciativa En el bar de la Cámara No es Estado Si te deja aquí el DJ Si Si me deja Que está aquí hablando Promocionando De un bar Etcétera Pues un saludo Del figurante Y os recuerdo Que nos podéis encontrar En los principales portales De video Internet De Un saludo Disfrutar Lucha Y buenas vibraciones